Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir Dios está aquí, su dulce presencia está aquí Mi Salvador, mi gran amor Mi Padre, mi unico Rey Mi Salvador, mi gran amor Mi Padre, mi único Rey Dios está aquí Su dulce presencia está aquí Mi Salvador, mi gran amor Mi Padre, mi único Rey Amén